Vos estás ahí en tu momento de relax, tal vez, y temas que tengan que ver con lo que nos pasa hoy a todos, y desde el común de la sociedad, siempre desde el llano. Walter Juan es empresario gastronómico, nos conocimos hace muchos años, ya estabas en Lola, ¿no? Walter, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Ya estabas en Lola, en Recoleta. Exactamente, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos cuando hacíamos los almuerzos de Foema, el foro empresario argentino. Ahora estamos low cost, ahora hacemos café, ¿viste? Pero, ¿cómo cambiaron los tiempos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la Argentina todo el tiempo? Que cambian los tiempos a cada rato, ¿no? Sí, 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 sí. Y la verdad que lo que pasó es lo que me parece que todos vemos, un gobierno que intentó, no le salió, equivocaciones varias, y una estructura, digamos, sindical, política, que pareciera nunca sumarse y nunca estar de acuerdo con el que gobierna. O sea, cada uno tira para su lado, decís. Y la verdad es que sí. No todos juntos. Exactamente, yo siento eso. Hace un rato estaba, mientras esperaba que me llames, pensaba en el gobierno de Menem, ya que muchos hacen relación con esta política neoliberal, y en el gobierno de Menem hubo sindicalistas muy importantes, que hoy todavía siguen estando, que trabajaron para que Menem pudiera implementar todas las medidas neoliberales que implementó. ¿Pero vos creés que hoy se está aplicando medidas neoliberales? Hoy no se está aplicando nada. Sí, ahora te están hablando de la ley de alquileres de otra vez, de esto es más populista que esto, imposible. No, por eso, hoy no hay una política integral, hoy no se está aplicando nada, hoy lo que veo es que se están aplicando parches donde ven que empieza a entrar el agua muy fuerte, por ejemplo, no pueden pagar el crédito porque ellos preveían con el UBA que la inflación era baja, bueno, hay que hacer algo con esta gente, sacamos la ley de alquileres. Ah, mañana tenemos problemas. Chaleco, chaleco por seguridad a la moto, le hacen dos marchas a los motoqueros, chau. Chau. Si también el chaleco no lo viste más. No lo vimos más. Planes sociales, dos bombitos, tres cornetas, tres micro naranja, chau. Tomá, ¿cuánto querés? Es cierto eso, es así. Ahora, y en el sector gastronómico, ¿qué hay? Porque se dan, me parece a mí, vos me corregís, distintas situaciones. Primero hay un reacomodamiento en el sector. Algunos cierran, otros se modernizaron, qué sé yo. Y por otro lado tenés tarifas, alquileres, dólares, papá, 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 que eso pasa en la general de la ley, ¿no? En todos los sectores. Sí, reacomodamiento, hoy no estoy tan de acuerdo. Hoy lo que está pasando es, sálvese quien pueda. Ah, ¿sí? Sí, sí, en el sector gastronómico, y bueno, es un sector muy sensible, porque es lo que la gente primero corta en el consumo, una de las primeras cosas. El segundo punto, lo que vos decís, las tarifas te pegan en la línea de flotación. Tercer punto, que pensé que este gobierno lo iba a corregir, es el tema tributario, el costo laboral, la presión fiscal que hay sobre las pymes, porque la verdad que el 80% del rubro gastronómico son o individuos unipersonales, o pequeñas pymes, o pymes. En el momento, charlaba acá un amigo conmigo, este abogado representa al sector empresario, ¿no? Me dice, 98, 99, 2000, 2001, toda esa época, dice, teníamos juicios por un tema, este, convocatoria de acreedores porque no llegaban, por los proveedores, por los sindicatos, ¿no? Ahí tenía. Hoy tiene que ver con el fisco. Sí, exactamente. Dice, hay convocatoria porque no le pueden pagar al fisco, el fisco tiene una presión distinta, este, que bueno, es un trabajo, ¿no? Hay que cobrar, te tiran contra las cuerdas, abogados de la FIP, chau, ahí entra el abogado que representa la empresa. Bueno, lo que pasa es que las pymes, y hoy más que nunca, se financiaron muchas veces debido a la presión tributaria y fiscal, se financiaban, no, sin pagar impuestos no, pero se financiaban con la FIP, con los planes de pago de los 931, moratorias, entonces uno se iba financiando, más o menos iban equilibrando, cuando venían las vacas gordas se ponía el día, cuando venían las placas. Hoy tenemos la presión, esta que te hacía referencia a este abogado, que es tal cual. Sí, sí, minuto, minuto. Y por otro lado, tenemos las tasas de interés que las pymes ni nadie hoy podés trabajar con un descubierto, el descubierto te saca la mitad de la ganancia semanal, digamos. Sí, sí, sí. Entonces la verdad que están apretando por todos lados, o sea, te suben el piso y te bajan el techo y la verdad que, y estas son las cosas que me... ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Cómo te manejás con proveedores? Sí, los proveedores... ¿Esta culata de camión ya tomaba mercadería pagando? Sí, sí, los proveedores acortaron los plazos de pago. En mi caso, bueno, tengo la suerte quizás de hace muchos años a trabajar, que me conocen y no fue tan así, pero conozco muchos colegas que le... culata de camión, sí. Sí, sí, no hay más crédito, no hay más crédito. Bueno, ahí tenés una, el tema tarifa tampoco hay crédito. No, no. ¿Todos los meses? Sí, absolutamente. La tarifa de gas y de luz para lo que es gastronomía es un tema que realmente afectó y muchísimo. ¿Y la mano de obra? Yo conozco, por ejemplo, la gente que me provee a mi carne, es un frigorífico chico, porque trabaja poco pero con muy buena calidad, pagaba antes de estos tarifazos 12.000 o 13.000 pesos de luz, hoy están pagando 140.000. Bueno, me parece que no hay mucho que agregar, ¿no? Hay una diferencia, claro, 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 claro. Si eso lo tenés que trasladar, ahora entiendo por qué hoy presenté una noticia, bajó el consumo de carne, y sí, bajó el consumo de todo en realidad. Sí, y eso que nadie traslada el 100% de los aumentos, por ejemplo, en mi caso, y en el de toda la gastronomía seguramente, a mí ya me subieron casi porque una cosa es la inflación que mide el index, otra cosa es la inflación núcleo que mide los alimentos, a mí los alimentos me subieron ya en promedio en lo que empezó el año, ahora 60%, yo subí en mis cartas 20%, 40% resigné de inutilidad, si no la gente no te consume. Y no seguís trabajando. No, y los empleados se quedan sin trabajo y cierran mis negocios. Sí, sí, sí. ¿Y los empleados entienden esto? ¿Se sientan a la mesa a discutir estos temas? Y dicen, che, mirá. En muchos, algunos, mirá, el tema de los empleados es algo interesante lo que preguntás, algunos sí lo entienden, lo sufren, lamentablemente, lo sufren porque son los más débiles, digamos, en términos de poder soportar esta situación, pero sabés que con el tema de empleados pasó algo, el otro día me pasó algo muy significativo y lo empecé a hablar con diferentes colegas y a muchos les pasó. Una empleada mía que hace muchos años que está, renuncia, y me dice, bueno, Walter, me voy a ir, uy, qué lástima. Bueno, ok, ¿a qué arreglo llegamos? Y digo, ¿cómo qué arreglo? Renunciaste, tenés más de la programa. No, no, yo no voy a desperdiciar estos cinco años. Y le digo, bueno, quedate trabajando. No, no, usted me tiene que pagar. Esto que te quiero decir, venimos de una degradación, un concepto del trabajo de que creen que les pertenece cosas... ¿Y cómo sigue esa historia? No, al final se quedó trabajando y la convencí. Pero si no, ¿cómo sigue? Con juicio. La que tiene mala intención. Esta chica me lo dijo porque es una buena persona. Porque alguien le dijo algo al oído, che, no te vas a... Claro, dije que vas a sentarte de arregla, pero otros que se abusan y tienen la ley laboral a su favor, terminás con un juicio laboral. Y vos no echaste a nadie. ¿Me explico? Entonces... Oíme, el otro día me contaba alguien acá, alguien se jubiló. Yo estaba jubilado. Chao, qué lindo, medallita, te jubilaste, se fue. A los dos meses le aparece que como tuvo no sé qué varice, no sé qué nave, ART, acto seguido al empleador. Claro. Ya estaba jubilado el tipo, se ve que algún abogado pilló, le dijo, bueno, y ahora hay algo que tenés que sacar este tipo. Sí. ¿Cómo? Trabajaste ahí, te pagó el sueldo, te pagó todo, ¿qué querés que te dé? Sí, la verdad... No sé, no es que te echó, porque bueno, el tipo te echó, bueno, ahí sí, te tengo que... Pero cuando te fuiste vos, ¿cómo decís esta chica? No, por eso, ellos creen que mucha gente cree, y lamentablemente creo que fue producto de todos estos años anteriores que vivimos, que se degradó, se degradó mucho el concepto del trabajo y del esfuerzo. Creen que le corresponden cosas, pero sin esforzarse, porque sí, porque le corresponde. Claro, 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 y no es así. Y me parece que en el mundo no es así. Vos viajás mucho, eso iba, ¿cómo funciona el mundo? Tenés pie en Estados Unidos y acá, pie en el... Bueno, ¿qué pasa ya cuando decís, a ver, cómo funciona un negocio como el mío en Estados Unidos? Porque está bueno hacerlo. Sí, por supuesto. ¿Cómo funciona? Y un tipo que le ponga la energía que le pongo yo en Estados Unidos, a ver, cómo la pongo en Argentina. Y cómo funciona, en la mayoría de los casos, espectacularmente, les va muy bien a los empresarios y le va muy bien a los empleados y la calidad de vida, que es algo que los argentinos estamos perdiendo minuto a minuto, la calidad de vida es casi, te diría, excelencia. Cuando vos hablás de calidad de vida es no tener el quilombo permanente de lo que nos rodea. Mirá la tele, uy, habló Macri. Ya habló. Y antes que termine de hablar, me decía este recién Osvaldo Gilgett, dice, ya lo llamaban los propietarios, ya saco el departamento de alquiler, se terminó, no renuevo más. ¿Me entendés? Estás así, todo el tiempo a dos metros del piso. Es así. Yo le digo a mi mujer todas las noches, bueno, me acuesto con tres quilombo, mañana seguro me levanto con seis. Es así, ¿viste? Porque la verdad que Argentina es así. Y a uno lo cansa también. Vos el otro día subiste algo en las redes muy bueno, que decía que lo había dicho Churchill. Hoy lo subí. Hoy lo subí. Hoy, pará, acá está, lo vamos a leer. Hoy, me encantó, y lo leí el otro día en un supermercado también, y lo vi acá, y digo, no, un momentito, porque esto me encantó, y ya tengo amigos que me... pero fíjate, escuchen, eh, muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro, lo dijo Churchill. Y es así, mirá, hace 80 años lo habrá dicho, y hoy estás más actual que nunca en Argentina, porque sinceramente, si vos me preguntás, Edu, cómo está la Argentina funcionando, y sin hablar de política, pero yo pensé que este gobierno, al tener la sensibilidad empresaria, y al haber sufrido lo que todos estamos sufriendo como empresarios, y hemos sufrido siempre, hoy te digo, y yo creo que me conviene más ser empleado que empresario. Y mirá, la verdad que como están hoy la situación, con la cantidad de presión fiscal que hay, el costo al trabajo que tiene la gastronomía, hablando de mi rubro, a mí dar trabajo me cuesta carísimo, pero carísimo. Un sueldo, no sé, promedio, un gastronómico, ¿cuánto es? Y un sueldo promedio hoy estará en 22.000 pesos, suponete. ¿Cuánto pagás vos por esos 22.000 pesos? El 50%, claro, ya, de entrada, sin hablar de todo el resto, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy complicado, y la economía, vos me hablabas del mundo, en Estados Unidos, donde la verdad que yo me referencio bastante, porque me gusta la manera en que la economía funciona. Mediosincrasia, porque el americano... Sí, suponete que podemos estudiar algunas cosas, pero, ¿cómo funciona la economía? ¿Por qué digo esto? Porque en mi rubro, si la economía no funciona y no hay demanda, y no hay consumo, me tengo que poner otra cosa, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una economía que continuamente funciona. Entonces digo, ¿por qué no nos copiamos en eso? Si ya está inventado. Sí. Hay negocios de gastronomía por todos lados, y todos siempre están llenos. Hay trabajo. La ley laboral no existe, no hay problema de juicio, el juicio laboral no existe en Estados Unidos. Y todos tienen trabajo, hay casi plena ocupación. Entonces, algo pasa. Porque acá llegaste a un punto donde los sindicatos, protegen al malo. Sí. Y perjudican al bueno. Y estoy hablando del buen empleado y el buen empleador. Sí. Al hijo de puta hay que darle con un caño. Ahora, de un lado o del otro. Pero no, acá te lo protegen de los dos lados. ¿Cómo es la historia? Es todo al revés. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. El buen empleado está ahí, queda afuera del convenio. A quien no le interesa, queda afuera del convenio y chao. Es lo mismo. Si yo voy a laburar mucho margen, vos no tenés conmigo. Decís, bueno, por ahí no te gusta como tal. Bueno, chao, listo. Pero ¿sabes lo que pasa, Edu? Que acá no se genera... Por lo que decís de los sindicatos tenés 100% de razón. Y te voy a decir algo. Voy a hablar del sindicato que a mí me corresponde que es Udra. Es un sindicato muy moderno. Y la verdad es que es un sindicato que está conducido de una manera pragmática. No es un sindicato que moleste. El problema de la gastronomía no es el sindicato. El problema de la gastronomía es lo que estamos hablando de las pautas económicas. Pero con respecto a los empleados. Si nosotros generaríamos un círculo virtuoso, vos como empresario, ¿qué querés? Que empleado, bueno, tenerlo. Un empresario no quiere despedir gente porque no le interesa, porque es el trabajo. No, mi trabajo es tener gente, armar equipo, capacitarlos, invertís en la capacitación. Vos creces y él también. Y claro, hay empleados míos que... No, no, la pavada somos familia. No, no, pero bueno. Tampoco, él es empleado y vos sos empleador. Chau. Exactamente. Y se entiende y no tiene nada de malo. Exactamente. Y hay un beneficio en un lugar. Y él va a ocupar un lugar de empresario ni vos de empleado. ¿Está claro? Porque es así. Es así. Debe ser así. Ahora, viste, qué sé yo, o ponerte la camiseta, qué sé yo. Bueno, vos haces buen tu trabajo, te pago por eso y se terminó la historia. Y quizás aparte de pagarte vas a tener algún beneficio. Porque en mi caso y también en muchos otros, lo ayudás a terminar de hacer la casa o le compras una moto porque le cuesta venir al trabajo. Eso existe. Hoy eso se... Yo lo hago. Sí, existe. ¿Cómo no va a existir? Más que nada... Vos a tu empleado bueno lo querés tener. Más que nada en la pequeña empresa, ¿no? Que vos los conocés. Y la PYME tiene una relación con empleado diferente a las grandes corporaciones. Las siglas, porque son siglas. PYME está ya recontragastada y la hicieron pelota ya. Todo el mundo habla de PYME. Todo el mundo, la PYME, la PYME. Pará. ¿A qué te dedicás? Hay dirigentes PYME que no tienen nada. Sí. ¿A qué te dedicás vos? Y a mí una vez me discutió uno, me cortó. Chao, bueno. Tomáte la, sé que no te dedicás a nada y sos presidente de una asociación. ¿Qué PYME, flaco? Si vos no tenés nada. No tenés idea de lo que es pagar un sueldo, ni arriesgar capital, ni ir a un banco a pedir un descubierto. Mirá, yo en este momento estoy abriendo mi tercer negocio. Voy a tomar a 10 empleados más, voy a tener 40 empleados. Vos me mirá y me decís, Walter, estás loco, ¿no? Te volviste loco en este momento a hacer esto. Que somos así, somos emprendedores, queremos ir por más. Bueno, obviamente tratando de cuidarnos de estas dificultades. A pesar de todo lo que estamos hablando. Sí, obvio, a pesar de todo lo que estamos hablando. Estoy acá en Argentina, mis hijos están acá, mi familia está acá. Ahora, yo escucho ayer el lanzamiento de las PYMES para exportar. Me parece bárbaro, exportemos todo. Y las otras... Pero los otros que damos trabajo, ¿qué hacemos? Eso lo dijo Carrió, viste, por ahí te dice en un rato que era una joda. Chau, Walter, gracias. Gracias a vos, Edu. Chau, volvemos.